A pesar de que el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó el acuerdo de solicitarle al Ministerio de Gobernación y Policía que el 15 de mayo sea asueto por la celebración del Santo Patrono Sainziro Labrador, la institución rechazó da la autorización correspondiente. Todos los años anteriores siempre se otorgaba ese asueto para este 2023, no será así. El tema fue explicado este martes en la sesión municipal donde se aprobó presentar un recurso de apelación tras la decisión informada. Según se indica, por ser una actividad religiosa y no propia del municipio, la solicitud fue rechazada. El presidente municipal, Hans Cruz, explicó que nunca antes les habían rechazado esta petición y que ahora señalan que se plantea este recurso y quedan a la espera de lo que indique el Ministerio. El 15 de mayo siempre se ha hecho una solicitud de asueto y se aprueba y ya. Y nunca ha pasado nada. Era una simple solicitud. Esta vez fuimos muy largo y hicimos hasta un acuerdo municipal y de todo para solicitarlo. Y alguien allá arriba en el gobierno, en este momento, en el gobierno de policía, se le ocurrió decir que, que entre muchas palabras y menos palabras, se le ocurrió decir que no podían dar el permiso porque no era una actividad municipal. Que no estaba conformada por una comisión municipal y que los recursos no iban a ir a la municipalidad, que iban para la iglesia. Y que por eso no se iba a dar el permiso para darse asueto ese día para que la gente participara de las actividades. Aparentemente es un problema de religión aquí, no sé, de que la iglesia católica es la destinaria de los recursos y por eso no se le puede dar asueto al cantón. Por lo que quedaron a la espera de lo que se resuelva tras la apelación. Entonces, yo no sé, en estos días las cosas son tan difíciles y tan raras que uno no sabe. Pero estamos presentando una apelación a ver qué nos dicen sobre este tema. Obviamente nosotros nunca vamos a dejarnos los recursos de unas fiestas patronales que siempre han pertenecido a la iglesia católica y siempre ha sido organizado por ellos y no, ahí debe seguir. Y si el asueto no continúa, pues no continúa, pero no vamos a dar ese paso hacia el otro lado para que la gente, solo por tener un día libre, no vamos a dejar la iglesia católica sin recursos. Eso sería totalmente ilógico. Por el momento no hay asueto el 15 de mayo. Sin embargo, las actividades patronales se mantienen como se tenía previsto y por supuesto el desfile de bolleros por las principales calles de la ciudad.